Hola a todos, soy Raquel de Graf and Roll, bienvenidos al canal. Lo primero de todo, feliz año nuevo para todos los que estáis por aquí y qué mejor manera de entrar en el año que con un nuevo reto para el grupo Vivescrap. Ya sabéis, tanto por Facebook como por Instagram. Podéis participar todos, o sea, quien quiera. Pertenezcáis al grupo o no pertenezcáis al grupo. Si lo queréis hacer por el grupo, genial. Que por cierto, podéis unir si queréis. Y si no, por Instagram, ¿vale? Os voy a dejar todo por abajito en la cajita de información pues para que no se pierda nada porque mi cabeza está un poquito, pues eso. Hemos empezado un nuevo año pero yo sigo igual de loca o más. Entonces, me tocaba a mí el mes de enero y pensé, pues bueno, ese enero, su nuevo año, qué mejor que hacer un calendario de sobremesa. Yo normalmente, hasta el año pasado, lo solía comprar. Sobre todo el de mesa. El de pared sigo comprándolo porque... Porque sí. Porque siempre compro de superhéroes o pelis o hago así y le sigo comprando. Pero el de sobremesa, el año pasado ya decidí hacerme el mío propio. Sobre todo para gastar papeles, textos que tienes por ahí desde hace 300.000 años, pues lo decidí hacer uno. Y este año, pues he querido hacer otra vez otro porque me gustó mucho hacerlo. La diferencia es que este año es más grande, ¿vale? Os dejaré también por aquí el vídeo del año pasado para que, pues, si lo queréis hacer. Y la diferencia es que este año, aparte de que sea más grande, he puesto fotos. ¿Vale? Como veis, todas las hojas tienen fotos. Por la parte de atrás, veis que no hay nada. Yo lo he dejado así tal cual porque, bueno, yo tengo bullet. Entonces, si hay cosas que quiero recordar y demás, pues lo apunto en el bullet. Pero si vosotros no soy de bullet y os gusta tener todo bien apuntadito, ya de por sí en lo que es el calendario tenéis un huequito para poner pegatinitas pequeñas o sellos de estos de agenda. O bien por aquí podéis poner una cartulina blanca o del color que queráis y escribir. Ya sean cosas importantes que tenéis que recordar, recuerdos, en fin. Eso ya cada uno. Yo ya os digo que lo he dejado así pues porque no suelo hacerlo en el calendario. Lo apunto todo en el bullet que me es mucho más cómodo. Y bueno, os lo enseñáis un poco por encima. ¿Vale? Diréis, pero Raquel, si sabes tú en todas las fotos. Es un poco egocéntrica, ¿no? Pues sí y no. Sí, os voy a decir por qué, bueno, excepto en esta, tapado que sabe el pequeñín. Os voy a preguntar por qué he puesto yo todas las fotos mías y es que de esto que yo suelo pedir fotos a Cheers y bueno, en una de estas que tenía súper ofertas de 100 fotos me parece por 20 y pico euros, pues saqué muchísimas fotos mías. Y entonces estoy un poco harta de verme la cara. Que no se gaste nunca tanta foto porque en el Jung Journal y en la vuelta al libro y demás, pues no gasto todo. Y además es que me gusta poner fotos con mis amigos y demás. Así que aquí dije, pues mira, pongo todas fotos mías y así se gastan de una vez. Y luego ya volviendo a lo que es el reto en sí del grupo, está claro lo que hay que hacer, un calendario. Podéis hacerlo como queráis. O sea, yo he hecho de esta manera con fotos, pero vosotros podéis hacer un calendario más pequeño, más grande, mediano, con la base de cartulina, con... como queráis. El único requisito es que sea un calendario de sobremesa. O sea, esto es así, chiquitito, que podamos ponerlos en la mesa y demás. El premio, como siempre, es un descuento de 15 euros en la tienda de nuestra sponsor, Belén, ¿vale? Que es Crea Tus Sueños, que por cierto ahora también tiene tienda física en Granada. Así que ya sabéis, si estáis por ahí cerca, por los alrededores y demás, id porque tiene cosas súper chulas. Además de un precio... También recordaros que, bueno, si participáis por Facebook, como siempre, se sube foto y demás. Pero si lo hacéis por Instagram, dos cosas muy, muy, muy importantes que no se hacen. Y bueno, vamos a tener que empezar a no admitir participaciones por esto. Y tenéis que hacer dos cosas, es muy sencillo, muy sencillito. La primera es mencionar al Instagram del grupo, es decir, Grupo Vive Scrap. Sencillo, muy sencillo. Y la segunda es el hashtag. Siempre, todos los meses, creamos un hashtag para los retos. Y en este caso va a ser retovivescrap enero. Vale, muy sencillo. Os lo dejo también por aquí por pantalla y demás. Y bueno, sin más dilación, vamos a ir a ver cómo se hace este calendario tan guay. Lo primero, os voy a enseñar los materiales que he utilizado. Y bueno, lo primero, enseñaros lo que Bea, que es nuestra sponsor, me mandó para hacer este calendario, para el reto. Y escogí esta colección de Scrap Mead, que se llama Charming. Como estáis viendo, y que me enamoré de ella desde el primer momento en que la vi, porque me parece, o sea, una pasada. La verdad. Os voy a enseñar así un poquito por encima. Para que veáis. Suena doble cara. A ver si se enfoca. Y bueno, como veis, tiene así unos colores muy... Muy oscuros, podríamos decir, pero... ¿Qué queréis? Digo, a mí es que me encantan estos colores así. Soy yo... A ver. Soy yo poco de colores... Más... Vivos y demás, pero... Sería mentira, porque realmente me da un poco de igual. Pero esto, este tipo, es el que a mí más me gusta. Como veis. Mucho tono negro y demás. Y luego, obviamente, pues los... Los die cap. Las efímeras. Que vienen todos esos. Y cartón. Por supuesto. Entonces, yo luego, para hacer lo que es la... El calendario, perdón. Pues he escogido esta cartulina que tenía de color gris así clarito. Porque con los papeles me pegaba fenomenal. Y luego tengo... Los meses. A ver, en este caso, vosotros, si queréis, podéis hacerlo por ordenador. Os ahorráis el tener que estar midiendo, haciendo los cuadraditos y demás. ¿Por qué lo hago yo así? Aparte de porque me gusta hacerlo todo a mano. O sea, todo. Yo... No tengo una relación muy buena con el Excel, a veces. Y me vacila. Mucho. Entonces, para frustrarme y demás, pues dije... ¿Para qué? ¿Qué necesidad tengo yo a estas alturas del año? Pues de frustrarme. Así que... Dije, pues ya está. Lo hago a mano y listo. Y eso. Y como quedadlo. Por detrás he puesto ya enero, febrero y demás. Porque si no... Excepto febrero que tiene 28. Los demás hubiese sido un cachorre de padre. Pero bueno, aquí está. Lo que os digo vosotros, si queréis, podéis hacerlo por ordenador. Eso es indiferente. Y luego, como habéis visto, yo en esta ocasión, el año pasado ya hice uno. Lo hice más simple. Pero en esta ocasión quería darle otro toque. Hacerle más chulo. Y he puesto fotos. ¿Vale? Pero eso ya... Que por cierto, me ha costado la vida elegir las 12 fotos. Pero todo bien. Y después de ya enseñaros los materiales y demás, nos vamos a poner con el tutorial en sí. Que si no, esto se va a alargar mucho, mucho, mucho. Pues vamos a empezar con nuestro calendario. Vais a ver que es súper sencillo. Y lo que se lleva más tiempo es decorar. ¿Vale? Porque lo que es la estructura no tiene mucho que hacer. Y ahí os estoy enseñando las tres piezas que vamos a cortar. Y que vamos a situar luego de esta manera. Entonces, yo he cortado dos cartones. A 20 centímetros por 15 centímetros. Y luego otro. Que será la base... La parte de abajo, digamos. Que es de 20 centímetros por 5. Yo le he hecho de esta medida. Pues porque como le quería decorar con fotos y demás. Quería que fuese grandecito. Pero vosotros podéis hacerlo más pequeño. Ya os digo. Yo el año pasado le hice más pequeñito. Sin fotos ni nada. Y quedo igual de mono. Entonces, con esta cartulina que os he enseñado antes. De color así gris clarito. Voy a forrarlo. Y lo voy a forrar de igual manera que forramos las tapas de un álbum. ¡Gracias! ¡Gracias! y ya lo tenemos así forradito la parte digamos más fea, por decirlo de alguna manera lo dejamos por dentro y yo la voy a ir dejando ya en esta posición con esa pincita para que vaya cogiendo forma, aunque luego realmente con las anillas se va a quedar perfectamente lo que toca ahora es empezar a cortar nuestras páginas esta es la colección que ya os digo que me encanta, los colores son preciosos y estas dos hojitas las voy a dejar porque son las de la tarjetita y las de los sentimientos y demás, estas frases y esas las voy a dejar para decorar y ahora voy a coger lo que ya son las las hojas en sí de cada una me van a salir dos hojitas recordad, son a doble cara, o sea que no necesitamos cartulina ni nada de nada y el tamaño yo le he cortado un centímetro menos de lo que me mide el calendario o sea que son 19 centímetros por 14 y así voy a cortar 13 12 para los meses y una última para la portala pues ya tengo aquí todas cortaditas como veis esta primera que me gusta un montón la he dejado para la portada portada que luego tampoco decoraré demasiado porque bueno en realidad no se va a ver mucho y bueno estos son los papeles también bien así ya colocados como quiero que vayan algunos los he colocado dependiendo de pues esta en primavera pues flores y demás pero tampoco me he parado demasiado a pensar porque como todos los tonos son más o menos los mismos pues simplemente que me pues que me pegasen unos con otros aunque tengo que decir que todos los papeles combinan con todos o sea es una colección tan bonita y tan chula que que pega perfectamente bien entonces la idea es ponerlos aquí y una vez que tengo ya todo cortado antes de empezar a decorar lo que voy a hacer es hacer los agujeros para luego encuadernarlo ¿por qué lo hago antes? porque así a la hora de empezar a decorar sé hasta dónde puedo decorar y hasta dónde no me va a molestar para luego las anillas que si lo hacemos al revés puede que luego alguna decoración nos sobre y esta me sobra entera pero bueno como me van a sobrar cosillas voy a hacer algo después con esas sobras entonces como os digo vamos a hacer los los agujeros y quedaría algo así yo en esta ocasión lo he hecho con la cinch en un primer momento quería hacerlo con la con la twitter vale con la bin pero me gusta últimamente más los los agujeros redonditos a una que le da por ciertas cosas en ciertos momentos así que ya tenemos nuestros agujeritos hechos como veis ahí van perfectamente no os lo he grabado porque no no creía que fuese necesario si no tenéis la cinch lo podéis hacer con anillas normales no pasa nada y ahora sí que lo que toca es empezar a decorar no he grabado todo el proceso de decoración porque si no iba a ser un vídeo larguísimo y súper aburrido pero sí que os he grabado algunas páginas así que os voy a dejar con ellas mientras tanto disfrutáis de la música y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Una vez ya lo tengo todo bien colocadito, sin confundirnos en ningún mes ni nada de eso, pues tocaría encuadernar. Entonces yo he cogido estas anillas que si os digo la verdad no sé qué medida tienen. Yo es que lo de las medidas como que no me fijo demasiado, simplemente cojo el guairo o las anillas, como queráis llamarlo, y voy probando. Si veo que es gordito, cojo una más gordita, si veo que es menos, menos, y así hasta que veo que me queda bien. En alguna ocasión es cierto que he tenido que cambiarlo porque me ha quedado un poquito ancho o un poquito pequeño, pero lo hago siempre un poquito a ojo, no me guío de tamaños, salvo a la hora de comprarlos, eso sí. Pero por lo demás, las tengo todas ahí en el cajón y voy cogiendo las que me parecen. Y como estáis viendo, lo estoy ya ahí metiendo todo y ahora con la cince, pues lo cerraré y quedará perfectamente encuadernado. Y este es el resultado final. Deciros que he echado un poquito de cola aquí en los bordes, ¿vale? Para pegar mejor, pues lo que es la base, ¿vale? No dejarlo solamente con las anillas porque bailaba un poquito demasiado. Y así pues se queda pegado y está mucho mejor. Y como veis, esto luego os va pasando hacia atrás, ¿vale? Está perfecto. A mí por lo menos me gusta como ha quedado, me encanta la colección y creo que lo de las fotos ha sido una idea genial porque le da un toque más divertido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si os ha sido así, dadle al like. Dejadme un comentario por aquí abejito. Y sobre todo, no os olvidéis de suscribiros al canal. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!